Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. La tecnología está en todas partes y eso incluye los deportes, donde estos elementos son utilizados a varios niveles en disciplinas como el tenis, el béisbol, el básquetbol, el golf y otras más. Con cada año que pasa, aumenta la importancia de la tecnología en los deportes. NCIES 2022, que se realizará del 5 al 8 de enero del año próximo y cuyos preparativos ya están en proceso, esta será una de las categorías más llamativas. En los próximos minutos estaremos viendo algunos ejemplos puntuales del uso de la tecnología en los deportes. El desempeño de un atleta a menudo es determinado por sus condiciones físicas y también por algunas variables que no siempre son tan fáciles de medir. La tecnología interviene aquí y ofrece una serie de soluciones por el lado de los wearables. Entrenadores y afines pueden dar seguimiento en tiempo real a sus atletas y su desempeño a través de una plataforma como DOT de XSense Technologies. En esta plataforma tenemos varios elementos que permiten hacer un rastreo en tiempo real del movimiento de estas personas. Aquí tenemos varias partes. Una de ellas es un sensor bastante diminuto que se puede colocar en diferentes partes del cuerpo y una aplicación que lo une todo. Estos sensores se encargan de recabar la información de interés, de analizarla y de presentar un informe que luego será aprovechado por el entrenador para hacer ajustes y dar seguimiento en tiempo real. La tecnología también viene integrada en la ropa. Hexoskin, por ejemplo, ofrece una camisa de ejercicios que integra sensores para medir variables como el ritmo cardíaco, los patrones de respiración y movimientos en tercera dimensión. Por su parte, Wearablex ofrece los pantalones de yoga Nadi X, los cuales integran tecnología para guiar al usuario de manera tal que pueda perfeccionar sus posturas. Tras un campeonato e incluso después de una sesión especialmente fuerte de entrenamiento, la recuperación es importante. Para los fines, Under Armour ofrece un sistema basado en tecnología de biocerámica, la cual, a través de ropa especialmente diseñada, toma la energía natural producida por el cuerpo y la convierte a energía infrarroja. Esta es posteriormente redirigida al cuerpo, de manera tal que esta ropa puede aumentar el flujo sanguíneo en áreas especialmente afectadas y también aumentar la producción de oxígeno con la finalidad de ayudar a una recuperación más rápida de tejidos y músculos. No solamente la ropa especial ayuda a atletas y deportistas a mejorar su rendimiento, la tecnología también está implementada en insumos deportivos como las pelotas. A modo de ejemplo está el caso de Jingle Tech, una compañía taiwanesa que ha desarrollado una pelota inteligente de béisbol llamada Strike, la cual es capaz de medir variables como la tasa de giro, velocidad, trayectoria, ubicación y eje de rotación de los lanzamientos del pitcher. La tecnología también llega a los estadios, siendo el objetivo ofrecer una experiencia más completa y enriquecida tanto a espectadores como a los propios deportistas. En este punto, uno de los elementos más importantes tiene que ver con lo visual. El estar en un estadio no siempre significa que tenemos acceso visual a todo y por eso es que hay repeticiones de jugadas que son especialmente importantes. Una de las soluciones más completas de repetición de jugadas y análisis de la misma desde varios ángulos la ofrece Replay Technologies. Esta fue adquirida hace unos años por Intel y básicamente consiste en colocar cámaras a lo largo del estadio para capturar la jugada desde cada ángulo posible, ofreciendo una visual de 360 grados. Esto permite ver la jugada, analizarla y tomar decisiones que no siempre son evidentes en el terreno de juego. El concepto de estadio inteligente no se detiene en la parte visual. También a nivel de lo que es la estructura se puede implementar mucha tecnología. Un ejemplo de esto lo ofrece Real Madrid, que está haciendo una inversión cuantiosa en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con tal de que la infraestructura se adapte a diferentes escenarios de una manera fluida, pero que además el mantenimiento de las diferentes partes sea inteligente. Los planes de apertura son para el año 2022. El Barça también se encuentra en proceso de renovar su estadio en Barcelona. Para este proyecto se habla de integración con la naturaleza y una apuesta a la sostenibilidad. En el interior, un conjunto de tecnologías se estarán uniendo para ofrecer a los espectadores una experiencia de entretenimiento más completa y enriquecida, la cual además ofrecerá nuevas oportunidades de negocios que permitirán al estadio mantenerse a lo largo del tiempo. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatec.do y en las redes sociales de Viatecnológica, Genoma Digital y Ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.